El centro de Durmisi, despeja Jordi Alba, la esperaba Sergio León. Sergio Busquets, la quiere sacar Roba Andrés Guardado, que va a tirar... Pegadito al palo, el disparo del mexicano. Pero ha forzado tanto que el pase no le ha salido todo lo bien que él quisiera. Qué gran espectáculo estamos viendo. Atención Joaquín, fuera. El centro desde la izquierda de Risa Durmisi. Botan el punto de penalti. Celona con esa conexión que tienen. Cojo a Luis Suárez, aquí es muy difícil. Lo defiende el Sergi Roberto, recorta a Sergi Roberto, tira fuera. La oportunidad de Sergi Roberto. Suárez se la da muy corta, Messi consigue cortar Fedal, pero de momento... Está la frontera que lleva a buscar el tiro. Sigue Sergi Roberto, entrega para Luis Suárez. Viene el desalto, Luis Suárez tiene a André Gómez también, a Leo Messi, fuera. Al lateral de la red, le estuvo esperando Luis Suárez. Entrega para Fabián. Fabián y Jordi Alba, la calidad de Fabián. Fabián se la quiere hacer, recorta. Qué calidad tiene el tiro final. La vuelve a pedir Fabián. Fabián hasta la frontal. Fabián entra en el área, tira Fabián. Ter Stegen en dos tiempos se le escapó, pero no acabó saliendo. Tira la flexión de Bermaelen. Luis Suárez, Suárez se va solo Rakitic. La tiene el croata, mano a mano Rakitic. Gol, 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 gol. Gol del Barça. Marca Iván Rakitic. Le cogió el Barça. Le pilló una vez al Betis. Se quedó solo Rakitic. Suárez. Qué complicación tenía eso y ha tenido suerte. Le cae la pelota a Fabián. Pero está encima del Busquets. Leo Messi. Messi solo. Messi, 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 Messi. Leo Messi. Gol, 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 gol. Gol del número uno. Gol de Leo Messi. Recibió esa pelota después del error en la salida de balón del Betis. Qué bien estructurado está el equipo. Ahora la juega, va Messi. El regate de Leo Messi poniéndole magia. Ahí está Magic Messi para Rakitic. El centro remata. Luis Suárez. Gol, 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 gol de Luis Suárez. Gol del número uno. Gol del número uno. Un depredador uruguayo. Si marca su socio. ¿Cómo no va a marcar él? Fedal, atención a Leo Messi. Y ahora solo queda rezar. Messi en la frontal. Messi, Messi, amaga. Leo Messi. Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi. Llega el cuarto para el Barça. Carrera Messi en el área. Balón para Luis Suárez. Centra Luis Suárez la pica. Segundo palo. El salto de Sergi Roberto. Y de Ulofeu no puede hacer el quinto ante un Betis que ya está roto. Recibe el número uno del mundo. Repartidor de magia. Messi para Jordi Alba. Rakitic. Ojo al robo de Sergi Roberto. Se la lleva Messi. Leo Messi. Hasta la punta le intenta parar. Pero no puede Leo Messi. Entrega para Luis Suárez. El quinto. Gol del Barça. Marca Luis Suárez. Esta vez Messi decidió que tenía que marcar su socio para que fuera pares. Dos de Suárez. Dos de Messi. Chau, chau.